Christopher Uckerman regresa a la soltería y acepta haber terminado su relación con la conductora Natalia Telles. Con pareja tú, soltero, acabas de terminar. Sí, yo terminé relación y súper contento, la verdad, digo, obviamente es un proceso en el cual sana, desduelo y todo, pero Natalia es una persona increíble, súper talentosa, una gran persona, un gran corazón y pues tenemos una gran amistad. El motivo de su rompimiento fue el tiempo. Falta de tiempo, sí, porque esta carrera de locos la verdad que lleva una relación es muy difícil, entonces en este aspecto fue, yo viajaba a Colombia, me voy otra vez a Colombia, entonces esta cuestión de tiempos, cualquiera se vuelve loco. Por otro lado, Uckerman de esta manera reaccionó cuando le cuestionamos sobre la mufa que hizo Netflix sobre la serie en la que él participó Rebelde, ahora que los proyectos de Televisa salieron de la plataforma digital más importante del mundo, en las series y películas. ¿Qué opinión te merece que de repente Rebelde fue como mufa para Netflix, por este comercial de, ay, se acabó Rebelde, ya no está Rebelde en Netflix, que mucha gente, fans de Rebelde se sentían muy ofendidos. Ustedes que fueron protagonistas de Rebelde, ¿se sintieron ofendidos en tu caso? No, para nada. Yo no he visto el comercial, pero sí me han dicho, pero no, para nada. Pues estas cuestiones de productoras y televisoras, ya es muy su bronca. El cantante asegura que no se siente ofendido por esta situación. Sin embargo, Rebelde no es algo que le encanta presumir. Es de donde vengo, ¿no? Son mis raíces, de ahí vengo y la verdad que me dio muchísimas buenas experiencias y, pues, siempre lo ha estado en mi corazón, ¿no? Fue algo que disfruté, me dio muchas experiencias. Todos tenemos un pasado oscuro. ¿Quién tiene como su manera de reaccionar, no? A mí, pues, te digo, el pasado oscuro lo tengo, lo acepto. Oye, pero sí coreas las canciones de repente y soy rebeldo, ya no. No, ya no. La verdad es que, la verdad, es que la verdad las escuché mucho tiempo y, pero me pasa con mis temas también, cuando los estoy componiendo y todo, ya de repente quiero darme un espacio, ¿no? Me gusta más escuchar a otros y consumir a otros y a mí, pues, divertirme haciendo lo que hago. El exintegrante de RBD no ha podido felicitar a su compañera Nahí, ahora que será madre. No le he podido felicitar, este, pero, pues, muchas felicidades a Nahí por el bebé. La verdad es que ha sido súper padre el proceso de todos y también Poncho, que también está ahí y me siento muy feliz porque fuimos una familia, entonces me siento muy feliz por todo. ¿Pero acaso a él se le está antojando ser padre ahora que a Nahí y Poncho Herrera serán padres? Sí, sí lo he pensado, pero todavía no... Cuando llegue la persona, sí, sí, claro que sí lo haría. ¿Nunca has pensado quizás participar en un banco de esperma? En un, eh, no, nunca lo había pensado. ¿Tú? No, pero está bueno para un guión eso. Podría ser. ¿Con Natalia nos llegaron a platicar? No, no. Gracias, gracias. No, pues, sí a platicas, pero no. Con imágenes de Alejandro Hernández, te informo para La Cuchara, Gabo Cuevas.